buenos días buenas tardes buenas noches que tal estáis chavales muchísimas gracias como siempre por todo ese apoyo tío y ese amor que le esté dando los vídeos después de la rama anterior que empezamos con 10 ítems este comienzo va a ser relajadito venga y con una biblioteca de por medio bonito y precioso venga vale pues nada me llevo me llevo el necro necronomicon a veces me cuesta leer el libro leer lo que es el libro necronomicon me cuesta tío necronomicon necronomicon me cuesta tío vale me lo llevo vámonos ha estado guapo eh por lo menos hoy ha sido una run espectacular tío de buscar esa rotura tío a mí esa cosa me motiva la verdad pero bueno emertos muchísima gracia hombre por ese 5 regalazo muchísima gracia tío que barbaridad cojones vaya temazo eh hay temazo a los 5 a los 10 a los 20 50 y 100 subs ojo le cayó una a néstor eh que alguien lo compruebe se ha comprobado todo amigo al final de la run te pido cofre guay es que tengo ya a punto vale gástalo gástalo ya y me lo recuerda vale no sé por qué rota la máquina tampoco quiero yo el dispoque tío no sé se me ha ido la flama muchísima gracia emertos tío ah mira ahí está mafla coño también es que últimamente mafla lo estoy haciendo yo todo tío eso tú pon exclamación cartas te lleva a la página de street loot y tú puedes reclamar cofres vale qué cofres quieres tú y te sale si quieres lo de los filtros de voz vale pues lo pides y es lo que está pasando ahora no por eso me están me están cambiando la voz con continuamente no vale vamos ante a la tienda tío bien descuento encima bien ya no me pone tweets anuncios de los sobres que le compro de los sobres que le compro a mi gato todo para apoyar el canal nada tío muchísima muchísima gracia hombre de verdad tío que eso joder uno nunca se acostumbra a esto no tío que aunque lleve tres años y hay mucha gente que os suscribáis y tal todavía no me acostumbro tío de que os dejáis un dinero aquí tío y es desproporcionado no que encima es opcional tío y lo hacéis que os salga de dentro no tío y eso para mí eso es que es increíble tío vale hemos ido no no hemos ido a la sala a la sala secreta por cierto chavales viendo el trailer del final fantasy 7 revista vale va a salir muchas cosas estoy viendo muchos sitios que lo reconozco vale ha salido costa la costa del sol vale encima y el pueblo este que no me acuerdo cómo se llama y voy a empezar de nuevo jugar yo vale yo por mi cuenta el final fantasy 7 normal vale el de la play 1 y quiero recordar quiero refrescar memoria tío porque ya hay cosas que no me acuerdo muy bien nombres más que nada y quiero tener la historia la parte de esa historia refrescada no vale vale velocidad y rango y briston venga va vamos a pillar el briston un briston de tomate que había en en la sala del desafío tío cuántas horas llevo 4500 horas más de 4500 bombas vale cuando salió el cop de isaac y lo jugué con one yesin contigo guati no me acuerdo ya nistor no me acuerdo tío guati cuando un monster hunter no sé cuando a mí me apetezca cuando a mí me salga de dentro ya hemos jugado ya hemos hecho aquí unas cuantas cazas tío que he comprado un coche nuevo ojo ha pegado tarjetazo en los naragüenas de mertos tío guau yo me sentí me sentí al tener el coche nuevo en plan de paquete cuando me compré mi coche de aquí digo aquí está los frutos del esfuerzo y el trabajo ¿no tío? de tantos años damn what is that bro grande del esfuerzo y trabajo no pude estar para el directo tranquilo que está subido en youtube ya ¡ay! vale me hace falta llaves sí, sí, sí tío las cacas esas es lo peor ¿vale? qué sangre fría puedo ponerme ahí qué sangre fría tío no sé qué hacer tío si utiliza aquí el jam inverso ¿vale? llevarme llevarme diplopia sí o sí ¿vale? a ver qué hay en el pacto qué puede haber en el pacto o esperar a la secreta ¿vale? pues claro ya al tener diplopia y tener un jam inverso podemos hacer cositas ¿vale? podemos hacer cositas raras vale más daño yo creo que no vaya a hacer el espejo ¿vale? voy a mirar si esto me da llave y bombas ¿vale? sí voy a pillar las bombas y la llave acabo de llegar del instituto ya está ¿no? ya se ha acabado el cachondeo ¿no? espérate vale fuera se ha acabado ya ¿no? todo lo bueno claro ultra grig con The Lost siempre me mata en la segunda fase con Azak a intentar romper el juego tío ese shadow buenas tardes ¿qué tal tío? vale 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 tenemos un dienpero quiero ir a la sala del desafío ¿vale? en Navarra las prácticas ¿no? uff ya ves tío yo es que desde que yo trabajé vale pues me llevo la de esto vale chavales no voy a ir al espejo ¿vale? no voy a ir ¿por qué? porque tenemos un llama inmerso tenemos un diplopia ¿vale? y como salga como salga el certificado ya podemos romper de nuevo el juego ¿vale? ayer me acabo de terminar el apri full ¿eh? ya ves esto es lo malo que recargo lento pero reventamos ¿vale? buenas tardes Aguado muy bien tío hemos hecho la breaking la breaking run más toshad del The Binding of Faisa Repentance ¿vale? la breaking run más bestia de todo de todo The Binding of Faisa Repentance tío para mí es la breaking run más más toshad ¿no? nada no es lo de tener la espérate lo de tener la tienda infinita ¿cómo se sube a YouTube? es la misma es la que hicimos con el pawn con el pawn en flesh ¿vale? y el y el restock ¿vale? es la misma así que no así que no te preocupes tío y se va a subir a YouTube de aquí a seis días ¿vale? tenemos seis días de adelanto a ver ¡ah! qué pena tío qué pena esto puede ser un gulp y un tilsap bolestil vale como hemos ido a la secreta ¿vale? podemos entrar a la tienda vale antes de abrir eso prefiero abrir la tienda vamos a recargar esto puede que la cague llevando el briston anda 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 necesito monedas chavales necesito monedas de ¡Suscríbete! Voy a mirar ante... ¿Vale? Voy a mirar ante el resto de piso, ¿vale? Voy a hacer un inmaseo... Voy a hacer un inmaseo grande, ¿vale? ¡Correcto! Pero es que quiero darle monedas al otro también, ¿vale? Quiero darle monedas al otro que pague y tenemos dos ítems, ¿vale? Para hacerle roll, tío. Voy a aguantar hasta 15 monedas, ¿vale? Me lo llevo. Me lo llevo. Hola, guati. ¿Cómo va eso? Uf, espérate. A ver, espérate. Espérate. ¡Yo! Sí que es verdad que puede haberle tirado ya diplopia a la carta, ¿eh? Porque no hacía falta restock, tío. Muy bien, Alex. Gracias, tío. Espérate que estoy en shock, ¿vale? Estoy nuevo socio. Ya, pues ya habéis hecho eso, tío. Pero no sé. Los nervios. Los nervios, macho. Vale, espérate. A ver si sale una activa aquí, ¿vale? Ay, Dios mío, la madre que me parió. Ay, Dios mío, la madre que me parió. Ay, Dios mío, la madre que me parió. A pedí de Milhouse, ¿eh? El restock ahora te hace maravillas en los ojos. Bueno, te acuerdas del pausetrick. ¿Qué pausetrick? ¿Qué pausetrick? ¿Eso qué es? ¿Me puede explicar eso, por favor? ¡Ey, hombre! Voy a comprar la llave. Ah, claro, que tengo más llave. Ah, claro. Vale, tenemos que revisar el piso completo, ¿eh? Y si no le hago yo diplopia... Tenemos que buscar pick-ups. La secreta de corazones, ¿no? Vale. Vale, vale, vale. Me voy a llevar las monedas, tío. Vale. 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 Voy a utilizar Diplop y así voy a utilizar Diplop y así ¿Quattie? ¿Hoy si o si? Y pillamos la entrada. Vale, vale, vale. ¿Para el sábado? ¿Fae? Hay la madre que me parió Hay la madre que me parió No, lo que vosotras digáis, vamos, a mí no me importa Ay, no me digas que no voy a tener... Ay, Dios mío Una bombita, sí, sí, sí Una bombita y te lo compro Espérate Porque robotos no Porque estamos haciendo otras cosas Súper mega importante A ver si no me mata este Vale, bomba Si sale R Me lo tiro, eh A ver Vale, ha salido Ha salido R Voy a esperar ¿Vale? Voy a esperar Un poquito más Voy a hacerme más piso Si veo que nos dan hit ¿Vale? Si veo que nos dan hit Eh... Ay, es que no sé Ah, vale, mira Yo creo que sé dónde puede estar la ultra Sí que no sé Sí que es verdad que tiene que haber hecho Diplopia Al... Vale, no No está por aquí Sí que de verdad Tiene que haber hecho ya Diplopia, tío Pero bueno No, no está aquí tampoco Vale, está entre la sala del tesoro Y la tienda, ¿vale? Nada, nada Esta ran está destinada a romperse Correcto, tío Porque ya hemos Ya hemos encontrado Muchos ítems de secreta ¿Vale? Vale ¿Ves cómo estaba aquí? Y ahí está ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, la mochila, tío! La mochila, tío Es verdad Hay que llevárselo Spindown, tío ¿Se vale? No No, amigos Mira Mira El certificado, tío El certificado, tío Ya vale Ya vale Certificado No, no hay Hay que hacerle dos Red Roll, ¿no? A no ser que esto sea Vale, nada Iba a decir un 48 horas, ¿no? La de Pincho, sí La de Pincho va a haber Va a haber batería Ah, mira Puedo Puedo entrar así ¿Sabes? O En la supersecreta Puede Puede haber, ¿vale? Tenemos una carga Va a salir un cofre Con 22 Llaves de De No, no, no La R Yo ya La R Yo Teniendo ya La probabilidad De que salga con el Spindown El certificado, tío Lo siento Pero 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 no ¿Vale? Lo hemos Lo hemos intentado ¿Vale? Y ya está Vale, y aquí a lo mejor Está Aquí está el 48 horas Uy Espérate, espérate Vamos a seguir buscando Nunca lo encuentro Tiene que estar conectado Entre Dos salas ¿Vale? Mira ahí como está la tienda Y la sala Y la sala del tesoro ¿Vale? Tiene Tiene que estar conectado Entre ellas Yo sospechaba Que podría estar aquí ¿Vale? Aquí Pero ve que aquí Aquí hay un suelo Aquí no hay suelo No puedo hacer nada ahí Y también sospechaba Que podría estar Aquí ¿Vale? Pero tampoco Pero tampoco está Vale, vámonos Qué pena Ha sido Ha sido Ha sido una pena Pero bueno Tenemos aún Probabilidad De que salga ¿Vale? ¿Bugworm? Yo voy a hacer Reroll a los libros ¿Eh? Vale, pero antes Voy a hacerme esta sala Con este libro de aquí ¿Vale? Para estar protegido Al menos ¿Vale? Ahí está Y si no es posible Pues ya está Tío Lo hemos Lo hemos intentado Pero es que Había que llevarse Antes Spin Down Tío Si no No se podía hacer Lo que nosotros Queremos hacer ¿No? Qué lento Carga Claro Porque tenemos Polifemus Tío Tenemos el Polifemus ¿Sabes? Pero bueno Es un Bristone Muy eficaz ¿No? Me estoy tirando Todas las píldoras Vale Vale Espérate Vale Vale Vamos a hacer Reroll a los libros No me salió Me salió Polifemus Con el cuchillo Y pensaba que iba a hacer Como No, no, no Eso Vamos Eso Revienta Rozas Con la puntita ¿Eh? Y Al carajo Vale Esto Me lo llevo ¿Vale? Eso Eso me lo llevo Y esto también Anda I También vamos a revisar En este piso Todo ¿Eh? Pero todo Por lo menos Tenemos velocidad Que es importante Tío Vale Ahí está la tienda Antes que nada Vamos a encontrar La secreta ¿Vale? Vale Vale ¿Puede estar aquí? Muchas gracias por el follow Francesco Oh mira Francesco Virgolini Vale Bruto Gracias por el follow Bienvenidos Chavales Bienvenidos Tío Muchísimas gracias 99 bombas Mira Quiero las tiers La verdad ¿Vale? Mira Me ha bajado daño ¿Por qué? Ah vale Vale Es por el trinque Vale Llevaba Llevaba la El trinque este Vale Me he asustado Me he acojonado ¿Vale? ¡Miauu! Vale Nada Vale Dos cargas Vale Tenemos ya La secreta No sé Dónde está ¿Eh? Puede estar aquí No Tampoco está aquí arriba ¿No? Tampoco Hostia ¿Puede estar Entre las salas Del desafío Aquí Porque encima Tengo que hacerme Esta sala ¿Vale? Vale Nada Vale Vamos ahí A la tienda A ver que hay Al lado De la Librería No mira Ya no Vale Tenemos Holly Y tenemos Una carga Aquí ¿Vale? Está bien Está bien Vamos a hacernos El boss A ver que puede salir Mierda De ítem No sé Ni para qué he entrado Chiquito Ubu Me hace falta ¿Vale? Better Items Containted Lost Correcto No te falta razón Hijo Vale Carboncito Encima El carboncito Vale Pues nada Vamos a hacerle R-roll A lo que había En la librería ¿Vale? Y ya está Y si sigamos Para adelante Que no se puede romper Pues ya está Tampoco es que Ya no se puede hacer Más nada ¿Vale? A no ser que Compre muchas cartas Y me dé Un de estar inverso ¿No? Esto si me lo llevo No se vale Compro cartas mejor Y me dé Un de estar inverso Un de lover inverso Uy Una sala Espérate Una sala grande Guapa Aquí No ha salido El trin Que la madre Que lo parió Pero bueno Por lo menos Nos han dado Monedas Tío Y Ya hemos comprado Bastante cartas Ya tenemos Monedas suficientes De nuevo El Paco Gracias por el follow Bienvenido Tío Ya tenemos Suficientes pastas Vamos a hacer Vamos a hacer R-roll ¿Vale? Vamos a hacer R-roll Aunque Vamos a hacerlo así A estos Hiten ¿No? Vale Más Chiquito Y ya está Y somos Seraphine Y ya está Ha estado bien ¿No? No Ya tenemos El máximo ¿Eh? Que hace el carbón Con que tú agarres Con que tú Dispares Lo más alejado Posible Que las lágrimas Se aleje Más de ti Más daño hace ¿Vale? Vale Tenemos Llave cargada Uy Que había Que hay detrás De esto Vale Hay que buscar La secreta Antes Pues si sale El colega Uy Ese Hangman Uy Ese Esa 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 Mi Gracias Por pasarte Tío Muchísimas Gracias Hombre Y que estén Toro harto Tío Vale Vale Hay que hacerle R-roll a esto Un momentito Para aprovechar Las cargas ¿No? Al menos Porque no sé Donde estará La secreta Tío Hostia Esto no me sirve No me sirve Y yo Hay que hacerle Hay que hacerle Que salga Monedas Tío Que va a ser importante Hay 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 Farmeo De monedas Chavales Antes de que se acabe El efecto Del De la carta Tío Eso es No se acaba ¿Eh? Mira Ya se ha acabado ¿Vale? Puede que esté aquí Vale Está ahí Otra Holly Vale A ver La tienda Tío Por favor A ver La tienda Vale Esto es Double Shot ¿Eh? Eso es Double Shot Tío Vale Mira Encima Me Aumenta Más El Daño Tío Bueno En plan Que me aumenta Más Las tías Mejor ¿No? Uy Como sale El certificado Ahora O los puños Con mochila Vale Tenemos 60 Monedas Que no está Nada mal Tío Espérate Vamos a seguir Pillando más monedas Uy Que me encanta A mí Hacer estas Cosas Tío De verdad Venga 72 Monedas A ver Si podemos Hacer algo Estoy Que madre Que madre Mía Vale Aquí Aquí hemos pillado Dos monedas Más Y nada Se vale Ahora es tener Suerte Uy Espérate Que aquí va a salir Más todavía Míralo Míralo Espérate Vale Voy a Voy a Voy a Comprar Aquí Yacocita ¿Vale? PHD ¿No? ¿Vale? Porque no me quiero Gastar tantas Mónedas Tampoco ¿Esto qué? Blarune Nada Voy a Comprar Esto A ver Las cartas Tío Es que Las cartas Me puede Salvar Más A Uno Yo compro Unas Cuantas A ver Si no Sale Una Inversal Menos ¿Es Tundo de Diamante? No Vale Ya está Ya está No compro No compro Más Vale 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 Vamos a Comprar Esto Un momento Vale Otra activa Otra activa Voy a Comprar Esto Genesis Chavales Esto es Genesis Batería Madre mía Espérate Puedo Dejar Aquí A ver Espérate Tío Puedo Dejar Ahí Eso 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 Te activa También A ver Voy a Comprar Esto Vale El piso De mamá Así Me hago Chiquito U Vale Tenemos Tenemos Caja Vale Pero claro Ahora no tengo Las monedas La madre Que me parió Tengo Las monedas Tío Te come la ansia Pero tela La secreta La secreta Esta letrín Que es de algo gratis Correcto Es verdad Que grande De ello Vale Pero me quiero Dejar El spin down También Vale Arriba Para poder Llevármelo En la En la caja De mudanza Vale Para poder Llevármelo A la caja De mudanza Pero no se puede Ya A no ser Que El Black Black Run Este Que hay aquí Sea Un pezro Vale Madre mía Esto es Una barbaridad Nada Que pena Tío Voy a hacer Voy a hacer Una cosa Me voy a llevar Genesis Vale Nada Me voy a llevar Genesis Vale Por lo menos Para Asegurar Entre comillas Una Un Eden Blessing ¿No? Para asegurar Tío Vale Voz Good luck Brock Thank you My friend Thank you Nos puede El ansia ¿Eh? ¿Cómo van Esas rampas? Mira Empezamos Muy mal Hemos perdido La racha Antes ¿Vale? Pero Ahora Hemos hecho Cosas Importantes Tío Hemos hecho Cosas Muy guapas Para compensar ¿No? Mira ahora Como recarga El briston Tío Llevando Double shot Tío Vale Nada Vámonos Vale Vámonos La verdad Que por lo menos Hemos pillado Demasiados Hiten Demasiados Hiten Hemos pillado En plan Pasivos ¿No? Muchas gracias Chavales Por todo Esos Follows Tío De TikTok Recordad Que estamos También En Twitch Que aquí Es donde Somos Más Gente Y Interactuamos Más ¿No? Y te la tomo Más Por aquí Tío Vale Más daño Vámonos Porque al tocar los libros No van a aparecer más veces ¿Vale? Hay activas Que se tienen que tocar Sí o sí Para que no Aparezca más veces Porque si tú Por ejemplo Encuentra otra secreta ¿Vale? Encuentra otra secreta Digo Otra biblioteca Puede salir Esos mismos libros Si tú No lo has tocado Antes ¿Vale? Pero eso Son ciertas pasivas Que tú necesitas Alguna que otra pasiva Y activas Que las tiene que tocar ¿Vale? Las tiene que agarrar Para que no aparezcan más La caca No me hace falta ya Uf Como hemos quebado ahí Hay que pillarlo todo Chavales Pillar todas las pasivas Posible Una pena Lo que no hemos pillado En la sala En la sala secreta ¿Vale? Que no hemos pillado Demasiado Todo lo que hemos Generado ahí Y no lo hemos pillado Ha salido todo activa Luego ¿No? Uf ¿Vale? Sí Los huesos son más grandes Los huesos son Más grandes Y yo El nivel de reflejo Del Del Wari Chavales Os cuento una Anécdota Que me ha pasado hoy Para la nueva Que estáis Que estáis llegando Hoy en el Boxeo He roto Una bola De reflejo Tío No ha podido Conmigo He roto La correa Tío Y se Desganchó Desde la cuerda ¿No? ¿Cómo que Lo ha roto? Sí, sí, sí No controlo Mi fuerza Tío La correa Que está Enganchado A las cuerdas Estas Elásticas ¿Vale? Se Descorgó En plan Y yo digo ¿Eso se puede poner? Y dice No tío Está Está rota la correa Y le dije Hostia Si está rota ¿Me lo puedo Llevar? Hombre Por si Claro Es como Lleva Llevándolo A del recuerdo ¿No? Y dice No tío No es posible Porque a lo mejor El dueño Le puede hacer Por cierto Ya ha terminado El curro Grande Ahora estará aquí Relajadito Tío Y claro Yo digo Es como En el En el Baseball ¿No? Que cuando Le llega la pelota Al público Se lo queda ¿No? Y yo como No es posible Pues ya está Había que intentarlo Coño Tiene ahí Las bolitas Refleos Aquí Tío Toda la gente Mirándome Las bolas Del juicio También Tío Vale Vamos a limpiar El piso entero Vale Y nada A ver si hay suerte ¿Ole? Mira Que Que Briston Míralo Mira Que bonito Míralo Jop Cárate ya Cárate ya ¿Eh? Nada La calle Con lo grande Que la tenía Antes Como cuando Te preguntan A que juegas Yo al Brimestone Un enraya Albristo Enraya Mira la mochila Vale A ver Cuidado ¿Eh? Cuidado Que todavía Podemos hacer Mierda Cuidado Que todavía Podemos hacer Cositas ¿Eh? Si saliera Redstock ¿Aquí? No Espérate 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 Dejadme pensar Por favor Dejadme pensar Tío Tío No Tío Tío No ¿Tú crees, chavales, que si sale R? Vale, espérate. A ver si sale R, ¿vale? A ver si sale R. Ay, mierda. Me pillo sin querer. Espérate, chavales. Casi. Había que intentarlo. ¡Machetumare! Había que intentarlo. Dale like, compartid el canal, suscribíse y que estéis... ... y ya estábamos. ¡Machetumare! Gracias.